¡Las campeonas! Tras alzarse con el campeonato regional este pasado fin de semana, el equipo alevín femenino del Club Baloncesto Criptana llegaba en la tarde de ayer hasta el Ayuntamiento Criptanense para ser recibidos por los miembros de la Corporación Municipal en un acto a través del cual reconocían la histórica gesta conseguida por las alevines en este campeonato. Un triunfo histórico que era reconocido por el primer teniente de alcalde y concejal de deportes, Manuel Carrasco, Mientras hacer entrega de un obsequio por parte del Ayuntamiento y felicitarlos por su tiempo, manifestaba que este campeonato tiene que servir de ejemplo para seguir comentando el deporte base en parte de Criptana. Que sirva de base y de ejemplo a todos los que vienen detrás y creo que es un resultado que demuestra el trabajo que está haciendo tanto el club como la escuela de baloncesto que a ver si somos capaces de ir cubriendo todas las etapas y todas las categorías que este año estamos un poco colgados tenemos ahí y que sois el ejemplo y sois un orgullo para nuestro pueblo y para todos los que nos gusta el deporte sea el deporte que sea Orgullo que también ponían en valor los máximos responsables de la escuela de baloncesto y del club En esta línea y tras felicitar al equipo el coordinador, Gaby Campos, agradecía el trabajo y el apoyo que durante toda la temporada han recibido por parte de los padres siendo ellos un pilar fundamental en el devenir de la escuela A los padres, ellas son importantes, el cuerpo técnico es importante pero esto sin los padres no funciona y la escuela que está haciendo buen trabajo tampoco sería nada sin la labor que hacéis los padres y como complemento a donde estamos nosotros Entonces, enhorabuena chicas estamos contentísimos con el trabajo que habéis hecho y ya lo dije en el entrenamiento del lunes no podemos relajarnos y no podemos parar El último turno de intervenciones fue precisamente para el presidente del club, César Panadero quien en primer lugar quiso agradecer el apoyo de los padres y de entidades como el Ayuntamiento para después manifestar con rotundidad que son el mejor equipo de toda Castilla-La Mancha Son campeonas regionales Campeonas regionales quiere decir que no existe ningún equipo mejor que el nuestro en toda Castilla-La Mancha De igual forma y calificando a este equipo como un proyecto pedía la complicidad de jugadoras y de familias para seguir cosechando nuevos triunfos de cara a próximos campeonatos Pido a este equipo que no es un equipo, es un proyecto que sigáis, que hagáis todo lo que podáis y no desaniméis y sigáis y pido complicidad a los padres para que este proyecto cada vez que veáis desanimadas a vuestras hijas que sepáis que es un proyecto muy bonito un modo de vida saludable que es lo que hace falta ahora mismo para vuestras hijas es decir, cubrir ese hueco fuera de la escuela y allá cuando la veáis desanimada escoger y decir esto es así y para adelante que esto es un gran proyecto Tras las palabras y ante los aplausos de familiares miembros del club, corporación y amigos las jugadoras se hacían la tradicional foto de familia a las puertas del ayuntamiento para terminar ofreciendo el campeonato a la patrona la Virgen de Criptana un acto con el que ponían fin a una tarde festiva e inolvidable para este equipo que es campeón de Castilla-La Mancha Gracias 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 Gracias